Manilva formará parte del 15º Torneo Costa del Sol de Baloncesto, que se celebra del 5 al 7 de septiembre y que contará con los conjuntos AES Mónaco, Basconia y Unicaja Málaga. Las sedes de este año serán la capital de la provincia, además de Alaurín de la Torre y nuestra localidad, como ya ocurriera hace varias ediciones. Este torneo, uno de los más importantes del país, ya fue presentado la pasada semana en diputación, donde también acudían el alcalde de Manilva, José Manuel Fernández, y el edil de deportes, Rogelio Pascual. En el caso de Manilva, nuestro municipio acogerá el encuentro entre Basconia y Mónaco el próximo 6 de septiembre a las 8 de la tarde en las instalaciones de la ciudad deportiva de Sabinillas, que volverá a vestirse de gala para acoger este gran evento. Las entradas tendrán un precio simbólico de 7 euros y próximamente les ofreceremos información para poder adquirirlas.